En mi calidad de presidente provisorio de esta comisión de oficio de información de antecedentes, le ofrezco la palabra al propio diputado, al diputado Saavedra. Tiene la palabra, diputado. Gastón Saavedra. Solicito su oficio de requerimiento de información, en este caso al señor Ministro de Salud, sobre lo que voy a mencionar a continuación. Estimados colegas, Presidentes, no existe tal vez la mayor angustia que no recibiera atención médica. Pues bien, esta angustia sufrió un ciudadano y su acompañante en el Hospital Ligueras de la Comuna de Alcahuano. Al efecto, don Juan Romero Morales esperó cerca de tres horas ser atendido, dado aquello que lo acompañaba don Boris Martínez Labra, buscó ayuda pidiendo hablar con la doctora jefa de la unidad de negocio. No logró su objetivo. La secretaria de esta funcionaria pública, y quien no se encontraba presente, viendo que su familiar aún no era atendido, se dirigió hacia las oficinas de la directora del hospital, antes señalado. ¿Cuál sería su sorpresa? Cuando repentinamente fue encarado por un guardia, que le señaló que debía pedir permiso para estar en esas oficinas. Y que además la doctora no se encontraba en el hospital. Con la angustia convertida en rabia, pidió hablar con la secretaria de la directora. No se le escuchó. Por el contrario, llegaron cinco guardias más, combinándolo a retirarse del lugar. Intentó regresar de urgencia, donde aún su familiar no recibía atención. Después de implorar al respectivo guardia, logró reunirse con el paciente. Ahí estuvieron hasta las 21.45 horas, retirándose sin recibir atención alguna, y por cierto, sin ningún diagnóstico de las dolencias que afectaban al señor Romero. Frente a la situación, don Boris Martínez Labra le envía una carta al señor Ministro de Salud, solicitándole que tuviera bien ordenar un sumario que determinara las distintas responsabilidades de los directivos del hospital. Pues bien, han pasado cerca de dos meses, y el señor Ministro de Salud todavía no da respuesta a la amicidia. Por todo lo expresado, es que vengo a solicitar su oficio al señor Ministro de Salud, a objeto que informe a esta honorable corporación, si tomó conocimiento de la carta enviada por el señor Martínez, y de haberlo hecho, ¿qué medidas ha tomado para evitar que las situaciones descritas vuelvan a ocurrir en un hospital público de una comuna que requiere de atención de salud en el menor tiempo posible, más aún cuando estos recurren de urgencia para aliviar sus dolores? He dicho. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado Gastón Saavedra. Se enviarán los oficios por usted solicitados a los organismos pertinentes en el ámbito de la salud en relación a esta compleja situación que vivió un ciudadano del distrito que usted representa de tan buena forma. Señor Diputado, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Gracias.